El disco que tuve mucho tiempo preparándolo, no por cuestiones de esfuerzo, sino porque empezó a hacerse difícil grabar discos. El mercado de los discos estaba morriendo, pero cuando tuve una colección de canciones, como siempre, que pienso que hay que sacarle a la luz y darles un formato discográfico o el que sea en el momento adecuado, pues puseme con él. Un disco que habla del fin de la libertad tal como lo conocimos, o más que nada del fin de la libertad está imaginada tal como la conocíamos, en este mundo ya absolutamente dominado por el poder de las tecnologías, las empresas, los grandes capitales, las grandes empresas, y es a lo que se refiere el título del mundo mascota. El mundo mascota tiene un mundo adocenado en el que la gente está empezando a quedar en casa, como los mascotes, como los gatos que están entretenidos en las casas, y olviden su origen animal, y olvidense de cazar, olvidense de todas las cosas que hacen posible que la vida sea vida porque va dentro de nosotros. Y también en la parte musical hay un disco que quiere amosar una fusión de estilos, que hay una fusión siempre teniendo los pies en la tierra, en este caso de Asturias, y teniendo un pie también en lo que hay en la realidad, y musicalmente hay un mesiu de muchos estilos, pero todos tienen una coherencia porque son los estilos que a mí me gustan. Entonces traté de conocerlos, investigalos, conocer cuáles son los detalles mínimos que lleven una nota, una séptima de la armonía o una nota blues, la que cambia todo el sentido de la composición. Entonces, trabajando sobre esos pequeñinos detalles, conseguí sacar 14 canciones, que son esas canciones transgénicas para el mundo mascota. Bueno, yo, la verdad, yo tengo ganas también, pero, porque yo tengo canciones en asturiano, tengo mucho fecho que no se pudo grabar, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, yo, las lenguas yo uso de una forma determinada, que las canciones salen de esa manera, de esa lengua, y cuando son buenas. Yo no tengo presuicios en ese sentido de grabar en castellano o grabar en asturiano, o tengo grabado hasta en latín, para la universidad, y en otros idiomas también grabé, ¿no? Pero, en ese sentido, la mía apuesta por el asturiano fue una apuesta personal. Yo soy nacido en Uvieu, en Uvieu de Asturiano, un res, y fue una apuesta mía personal porque yo pensé que había que hacerlo, que hay una lengua en este país, y había que demostrarlo, y había que sacarla de ayuda, y había que dar y puxo, y había que demostrarle al mundo que hay una lengua como otra cualquiera. Lo que pasa es que, bueno, está minorizado por las circunstancias que todos sabemos, históricas, económicas, etcétera, pero hay una apuesta más que valorose muy bien fuera de aquí de Asturias cuando la editorial de Bob Dylan diome los derechos para poder grabarles con todo el sofitu que hay intelectual en ese caso, ¿no? Y, bueno, yo siento que además hay un momento ahora delicado, por lo que todos sabemos, ¿no? con la lengua, y un momento bueno también para sacar discos y libros, y más discos y más libros en el asturiano, porque así es como se hace una lengua fuerte, ¿no? Con los fechos y lo que habla siempre. Menos política y más lengua. Gracias. 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 Gracias.